Buenas noches, nos da gusto saludarlos, Georgina Garciola, Raúl Sánchez Carrillo y su servidor Félix Fuentes. Bueno, ya ustedes lo saben, qué más les podemos decir que este año no ha empezado también como todos lo deseamos. En estos primeros días ya se registraron más de 5 mil decesos violentos y esto pone la piel enchinada porque la violencia, la inseguridad siguen, siguen creciendo y, infortunadamente, no vemos, no advertimos que las fuerzas públicas puedan contener este crecimiento que tanto lastima a la población. Se nos ha dicho, entre otras cosas, que ya había desaparecido el problema del huachicol, o sea, del robo de petróleo y diésel. Pues no es así. Petróleo de los mexicanos tiene otros datos y esos datos son en el sentido de que nada más el año pasado se registraron en el estado de Hidalgo 863 perforaciones para extraer gasolina y diésel, Raúl. Efectivamente, esta cifra de 863 se habla de 206 tomas, especialmente en Hidalgo. Sin embargo, vemos en la cobertura informativa que hay que se descontroló por un piquete y ha habido una fuga que se vuelve incendio y quizá no están ocurriendo, y afortunadamente por eso, muertes por quemaduras, pero los piquetes, como llaman al huachicol, siguen dándose. Y solo siete, siete presuntos responsables están ligados a proceso, a cárcel preventiva. ¿Cómo es posible que se haya dicho que ya no existe el problema del huachicol y en todo el año pasado, solo hubo siete detenidos por ese problema? No es posible creer que en Tlahuelipan, donde hubo un estallido con 137 muertos, es un lugar de la república donde persiste, donde continúa la extracción clandestina de petróleo. La pregunta, Georgina, es en este sentido, ¿qué petróleo mexicano no tiene suficiente personal de vigilancia? ¿Qué la Procuraduría o la Policía Preventiva del Estado de Hidalgo, para mencionar este caso en específico, también carece de personal para la vigilancia y el impedimento de tantos y constantes robos? Porque, como decimos, esto no vemos que disminuya. No, y hay que recordar que la vigilancia del huachicol se mandaron a los militares y en esa desafortunada explosión, los veíamos ahí sin poder controlar a la población que estaba sacando, haciendo los piquetes. La verdad es que el huachicol continúa, parece que hay una descoordinación con Comunicación Social y Pemex sobre la información que otorga el gobierno federal. Sigue sucediendo y no solamente gasolina, ahora también el gas. Esta es otra noticia que tenemos, Raúl, y la verdad la habíamos pasado por alto porque no nos imaginábamos ni nos habían informado que el robo, la extracción clandestina a través de tomas clandestinas estuviera sucediendo con el gas natural, con el gas que ustedes necesitan para el consumo de sus hogares. Pues los saqueos son enormes de este elemento tan fundamental. Se nos dice también que en todo el año 2019 hubo cientos, miles de perforaciones en los gasoductos, donde en este caso los hidalguenses obtienen, extraen todo el combustible que quieran de esa naturaleza y no hay quien los contenga. Dice Santiago Nieto que hay 83 cuentas congeladas relacionadas con el huachicol. Contra siete detenidos no da, no da una cifra con otra, por una parte. Por la otra, lo que tiene que ver con la presencia de la Guardia Nacional desplegada para vigilar todo lo que es la red de gasoductos y de oleoductos, pues no se da suficiente, porque saben dónde perforar y a qué hora. ¿Cómo se detecta que se están robando gas o combustible? Porque la presión en los señalamientos de los tableros del envío que se hace por los distintos gasoductos baja de nivel, lo que implica que la presión tiene una fuga que es precisamente el huachicol. Pero a ver, este señor Nieto, ¿dijo de quiénes son esas cuentas congeladas? No. Esa es la cuestión. Sabemos que hay aquí rateros, sabemos que también hay acá rateros, pero no los detenemos, no los consignamos, ni siquiera sabemos cómo se llaman. Ah, pero ya les congelamos cuentas bancarias. Qué buena onda, ¿no, Rójo Regina? Sí, y la verdad es que el gobierno federal, hubo un llamado de atención de parte del gobierno federal a los gobernadores que no cooperaban con la seguridad y con minimizar la violencia. Los gobernadores, por cierto, se quejan de que el gobierno federal no les da el dinero a que tienen derecho y que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados. Ustedes han de saber que en la Cámara de Diputados son aprobadas las cantidades que van destinadas a cada entidad federativa. por tanto, no hay por qué escamotearles un solo peso a los gobernadores y es a lo que deben tener y tienen derecho. y se endeudan y tienen cantidades enormes de deudas. Y otros, como el de Baja California, el recién llegado, pues dice que había que elevar impuestos. Primero se dijo que no iba a haber aumento de impuestos en ninguna entidad. Se dijo también que no subiría el precio de la gasolina ni el precio de la electricidad y tampoco habría nuevos impuestos de nada. Hemos estado diciendo aquí semana tras semana, semana tras semana, que se requieren inversiones de los empresarios mexicanos afina y de los extranjeros para que esto empiece a crecer porque no puede una nación, cualquiera que sea, y menos nuestro país, estar en cero crecimiento. O que nos están diciendo los que saben de economía, como son los banqueros, que cuando mucho vamos a crecer 1.1% en este año, o sea, casi nada. Sí, prácticamente nada, pero además el alza de impuestos, el alza del sector salud, que no se olviden los gobernantes, que el gobierno no genera empleos, ni genera producción, la generan los empresarios, ellos son los que dan empleo. Pero recordemos que el año pasado fue el peor año de desempleo en los últimos seis, tres sexenios. Y la verdad es que hablar así de los empresarios, en el caso del señor Bonilla, pero saber que para los empresarios en México esta alza de impuestos frente a una economía estancada nacional e internacional nos habla de un año 2020 muy complicado. Dijo el señor presidente que hay entidades, que hay gobernadores que no han recibido lo que les corresponde y por eso se han endeudado. Dijo el primer mandatario el día 2 de este mes que hay gobernadores que recibieron las cajas vacías y que no les alcanza el dinero ni para pagar la nómina de sus empleados. Bueno, pues qué fregados están. Y entonces, si no tienen dinero ni para pagar los sueldos de sus colaboradores, pues eso explica por qué algunos estiran la mano más de lo que la tienen, recogen más dinero del que no les corresponde y la crisis en muchos de los estados, en por lo menos hay siete estados, ya es de extrema gravedad. Sobre todo porque además, digo, en el ingenio nuestro, ahí la frase o las frases que dice el que llega al gobierno al que se va, oye, nada más me dejaste cien mil pesos, no los vi y le dice el que se fue. No los vio. No, si no, ni eso le deja, ¿no? Ya veron que los vio, a ver. Bueno, Georgina, y bueno, pues el señor presidente, decíamos, no protege gobernadores, pero sí advierte que muchos de ellos están descapitalizados, que repito, no tienen ni siquiera para, o no les alcanza para pagar sus nóminas. Y aquí surge otro problema. ¿Cómo se puede entonces investigar, precisar, si los mandatarios estatales están gastando correctamente, religiosamente, el dinero que recibieron del gobierno federal o de los impuestos? Pues si no se les puede, así no se les puede hacer auditoría ni nada, si el señor presidente dice que recibieron las cajas con altas deudas y con falta de dinero. Bueno, ya estamos en el segundo presupuesto de egresos de la federación, así es que yo creo que el pasado ya no es el presente. Digamos, lo que tenemos de dinero es de este gobierno, de los gobiernos estatales también, en el que claramente no hay inversión en seguridad, no hay inversión en educación y como lo estamos viendo desafortunadamente, tampoco en salud. Pues vamos a procurar todos, a buscar a la buena un dinerito extra, porque este año no está pintando bien Raúl. Está complicado. Y ojalá que la verdad, se lo decimos de todo corazón, nos vaya bien, porque la situación no es para echar campanas a vuelo. Pues se nos va el tiempo, Raúl. Así es, y bueno, para cerrar, yo diría que uno de los problemas principales por décadas es que los gobiernos estatales no cobraban, y los municipales menos, los impuestos que corresponde que cobren. Ahora ya están cobrando hasta la luz eléctrica, y Bartlett ya salió con lo suyo, ya subió el 5% y se decía que no iban a cobrar la luz, pero bueno, les decíamos que ya se nos va el tiempo, nos vemos a la próxima, que ustedes estén muy bien, y que sea, repetimos, un buen año para todos.